Buscando impulsar los mecanismos para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en Atlixco, la Administración Municipal encabezada por la Presidenta Ariadna Ayala Camarillo ha implementado una serie de acciones que permitan establecer protocolos de manera integral para la atención a casos relacionados con temas de violencia, acoso y hostigamiento sexual, así como promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra todas las personas. Especialmente a mujeres y niñas. Una de las principales acciones ha sido la puesta en marcha de la Patrulla Naranja, cuyo objetivo es darle atención inmediata y seguimiento a las víctimas de algún delito de género, a fin de otorgar acompañamiento y asesoría. Cabe destacar que del 15 de octubre a la fecha, esta unidad ha dado atención y seguimiento a 43 casos, un número a la baja en comparación con el último trimestre del año 2020. Aunado a estas acciones, en colaboración con el DIF y la Regiduría de Igualdad de Género, se han implementado asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas, así como el acompañamiento para aquellos casos de violencia, de tal forma que se les brinda acompañamiento para realizar la denuncia o los procesos ante las instancias correspondientes. De igual forma, se han llevado a cabo capacitaciones a funcionarios públicos con respecto al tema de perspectiva de género para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia en el quehacer gubernamental. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.